Ayer se tuvo un hecho de hurto en el predio de la terminal. Posteriormente la víctima con el representante del sistema del GPS acudieron a esta dependencia donde acompañamos a la víctima por rastreo y logramos ubicar a unos 1.500 metros de la terminal en un bosque ya todo, digamos, escondido porque ya puso basura entre pastos verdes encima de la motocicleta tratando de ocultarlo. Ocultar y camuflar, ¿verdad? Exactamente. Ese es un modo de operando y últimamente dos delincuentes que se dedican al hecho de hurto en la motocicleta, ¿no? De mi parte la segunda vez que estoy viendo este tipo de hecho de hurto y posterior, digamos, reguardar la motocicleta antes de la recuperación, digamos, ahora que tratan de esconder la motocicleta y creo que si el modo aspirante sería que si no tiene rastreo ellos ya llevan ya para sumenecer, ya sea para la venta, empeño o desarme. Ahora, comisario, ¿no sería factible o, no sé, de hacer una vigilancia montada atendiendo a que está la moto ahí y en algún momento dado el malviviente va a ir a buscar? Efectivamente, no, no, en ningún momento no es difícil. El tema es que el carácter de la víctima una vez que ve a su propiedad, lógicamente reacciona de la forma de, sí, no quiero más perder mi motocicleta y ya quiero llevar. Ahora, lo que podríamos hacer es un tipo de, un trabajo de inteligencia. Pero, ¿en algún momento se tiene que hacer eso, una vigilancia montada? Claro, claro, sí se hace, hay varias veces ya, varias oportunidades ya se hizo, ya en otros hechos, ya sea boca de fumos y otras, otros delitos y crímenes ya se hizo. ¿Y por qué no realizar una vigilancia montada en estos casos? Porque si se vuelve monótona esta situación, sí, se tiene que hacer algo.